Aquí aprendiendo una nueva manualidad con alambre artesanal, pero más grueso. Este es alambre de aluminio. Aquí, como ustedes pueden ver, son de las perlas más grandes que necesitamos. Son las más grandes, son de cristal. Vean ustedes, solo dice azul. El hilo nada más dice 42 centímetros, no dice nada más. Simplemente que es material de cristal. Y los colores que hay, rosa, beige, blanco y azul. Vamos a intentar hacer este último. Entonces, primero, este, me había introducido aquí. Y con las pinzas, con estas pinzas, le damos esta vueltecita. Y posteriormente, vamos a necesitar una pinza para cortar. Y una pinza, hasta le tengo puesto esto, silicón, para que no dañe lo que es el material. Entonces, vamos a ver si se puede, así, viéndolo de lejos. Porque, pues, aunque yo les tenga que recordar que grabo detrás de la cámara y tengo que relativamente adivinar qué es lo que estoy haciendo. Entonces, ya sea que lo hagamos con nuestras manos o con la pinza. Como ustedes gusten, ya les dije, aquí no se consigue la pinza que tiene un protector para que no se dañe lo que es el metal. Y voy a jalar nuevamente acá, para intentar que quede lo más parejo posible. Aunque con el alambre es bastante difícil. Ya vi que ni los que se dedican a hacer este tipo de manualidades, les quedan parejas. Entonces, este, lo que yo hago, estas no les he, no he pegado estas. O sea, realmente, les voy a poner un poquito de pegamento. Aquí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, yo alcancé como el ancho que, que, que debe de tener. Entonces, este, este, el alambre es, es un alambre bastante maleable. Entonces, voy a soltar el alambre para que yo pueda manejar. Y entonces, este, este, vamos a, aquí, voy a poner las, la pinza. Y agarramos esta, esta, para agarrar el ancho, el ancho de. Y, obviamente, sin embargo, como le repito, no queda igual. este viene para acá, entonces este va para acá y yo los estoy cabeceando o sea que estoy dando las vueltas aquí para que uno tenga la vuelta hacia la derecha y el otro hacia la izquierda a eso le llamo yo cabecear entonces me voy a dar una bolquecita más y tenemos que hacer esto y buscando ver que no los pequeños detallitos que nos queden para que queden derechas, derecho nuestro pulso porque vean es algo sumamente sencillo pero se ve muy bonito entonces este solo voy a mostrarles uno porque pues no me va a alcanzar el tiempo para mostrarles pues todo, todo como lo voy a hacer entonces le jalamos aquí y volvemos a agarrar nuestra pinzita nuestra pinzita para más o menos agarrar el tamaño aunque como les repito no queda exactamente del mismo tamaño que así que vamos a lo hice de lo hice de lo hice de respetando este este viene siendo como de dos centímetros y medio empezando desde este antes del cero entonces agarramos no lo marqué es primera vez que hago esto así que este aquí en el dos lo marcamos cortamos cortamos y ya básicamente vamos girando vamos haciendo esto son cosas que ya y